El experimento en el que estamos siendo sometidos y que el mundo mira también atentamente, porque es un experimento, no tiene pasado, no sabemos la lógica del presidente de la República Argentina, porque no sabemos dónde va a ir. No tiene experiencia. Pero a mí lo que me llama la atención es que, y me preocupa mucho, y por eso digo que es una tragedia, que estos personajes que han aparecido en algún momento de la historia, y me quiero quedar acá muy cercano, como Biden y Bolsonaro, hay una gran diferencia con el que tenemos hoy en la República Argentina. Aquellos eran nacionalistas. Trump y Bolsonaro. Perdón, Trump y Bolsonaro. Este es entreguista, te entrega todo. Cualquier cosa, y es más, y piensa que hace patria. Absolutamente todo, entonces es preocupante, porque si bien los empresarios, empresarios serios, responsables, decían no van a invertir un mango, pero también hay empresarios que son buitres, hay empresarios que les importa absolutamente nada y se están frotando las manos. Papita para el loro. A mí también me parece. Hasta tanto no te suene que este personaje, sí, viste, es un poquito preocupante, como por ejemplo de un país. Porque él se para en el tema de antiestado, y va en representación de un estado. No, no, él fue a hacer una charla TED a pelearse con todo el mundo, por eso te quedabas acá. Además de la charla TED que hizo, ya la había hecho acá. Ustedes se ríen, van a ver la comparación después. Esto es exacto una charla TED que hizo él hace un tiempo, diciendo las mismas tonterías. Debo, y después estoy dejando para el final a Moreno. Se dio un papelón, si no terminaba siendo una desgracia para nosotros lo que terminó siendo. Yo para ponerle un poco de humor, ¿sabés qué sentí cuando escuché su discurso? ¿Viste el viral de mi primera chamba? No. Que es el primer trabajo de alguien que se la manda y que se la manda hasta el caracú. ¿De mi primera chamba? Chamba, es en el latino. Es de mi primera chamba. De Centroamérica. De Centroamérica, digo. Pareciera que fuera su primera chamba y que bueno, dijo, listo, intento en esto y meto la pata hasta el caracú. No, no, perdoname, es su primera chamba. Bueno, es su primera chamba, pero más... Es el primer laguno en serio que tiene. Más allá de su primera chamba, digo... No le salió una. No le salió una. Es un papelón, pero es una desgracia, porque es una desgracia para nosotros. No tengas dudas. Fede. Creo que Milley, con este discurso, atrasa 100 años en lo político, en lo económico y en lo social. Habla de un mundo en peligro por el socialismo y el colectivismo. Javier, en China hay más de 5.500 McDonald's. Es el segundo mercado de McDonald's a nivel global. No sé qué planeta está viendo Milley. Niega el cambio climático, que es un fenómeno reconocido por la ONU desde los años 90. Niega el feminismo, lo minimiza, dice que es un invento socialista para copar al Estado, para sacarle plata. En la Argentina, el año pasado, los femicidios aumentaron un 30%. Y lo más preocupante de todo es que esta teoría suya del marxismo cultural, que es repudiada en todo el mundo, que es repetida por conspiranoicos de extrema derecha, que es repetida por asesinos racistas condenados en países como Noruega, él la pone enfrente de los líderes reales del mundo. Yo no puedo creer que este hombre esté diciendo estas cosas tan viejas, tan de modé y tan ridículas. Sus trolls hoy... A ver, el aparato de trolls de Milley hoy salió a instalar un hashtag. Argentina Faro del Mundo. ¡No! ¡Está poniendo! A ver, un presidente... Es el faro donde se la va a poner. Claro. Eso sí. Encallamos todos con este faro. Yo no puedo creer que quieran considerar a Argentina Faro del Mundo a un presidente que manda un proyecto de ley que le da la suma del poder político. Ahora vamos a hablar de todo eso. Señor Guillermo Moreno, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Mirá. No, si va a empezar tan abajo. Sí, no, no. Vamos arriba, vamos arriba. Sí, sí. Ahí vienen creyendo. No, no tengo... Es la segunda vez que me hacen esta observación hoy. Es la segunda. Pero reconozco que es así. Porque no... Esta historia de estar preocupado, viste, que no hace parte de mi lenguaje. No estoy preocupado. Sí. Pero hoy tuve dos momentos. Lo escuché atentamente el discurso. Primero, siempre hay algo que te hace acordar a algo que ya viviste. Esto me hizo acordar a Galtieri. ¿Está bien? No sé, los que son un poquito más veteranos. Acá son todos jóvenes. Pero a mí me hizo acordar a Galtieri cuando traigan el principito. Ese es el primer tiempo. O sea que mucha gente dijo eso. Bueno, yo lo dije... Pero el segundo, y esto lo rescato de otras disciplinas, me parece que no está ubicado en tiempo y lugar. Y cuando alguien no está ubicado en tiempo y lugar, es inimputable. Y entonces hay un problema, incluso para los 10.000 que en general hablamos. Viste que... ¿A quién le habla Morales Solá? ¿A quién le habla Bervisky? ¿Cuántos los leen? ¿Le habla a los 10.000? ¿Cuántos leen mi artículo? El círculo rojo, si querés. No, el círculo rojo hace parte de los 10.000. Porque acá están los obispos, están los generales, están los almirantes, están los senadores, los diputados, los gobernadores. ¿Quién lee mi artículo de los lunes? Bueno, los 10.000, más o menos. Bueno, en esos 10.000 hoy quedaron muy preocupados. Estos 10.000 hoy, casi... ¿Cuál es el peor momento de un dirigente sindical? ¿Cuál? Cuando la oficina está vacía. Porque cuando vos organizás para tirar piedra, está bárbaro. Cuando a vos te invitan a la reunión, está bárbaro. Cuando tenés que ir a la oficina y está vacía, y no sabés para dónde ir, y este es un problema. Porque en realidad, si el gobierno está desubicado en términos... ...que no está ubicado en términos de tiempo y lugar, tenemos un lío bárbaro. A ver, para, para. Vos lo viste hoy a mi ley, fuera de tiempo y lugar. Claro. Y así lo vio el mundo entero. Y así... Entonces, es un problema... Porque ya el día después de mañana, ya mañana ya pasó y estamos en el día después. O sea, hay un momento en que... ¿Esto no se vuelve, decís? Y va a ser muy difícil si esos 10.000 empiezan a reflexionar que la oficina está vacía. Por eso te digo, hay un punto de inflexión. Me parece... Por eso hoy... Esto es muy interesante. Para vos, hoy cambió la percepción de... Hubo dos puntos de inflexión en este gobierno. A mí no me cambió la percepción. Pero vos decís que hay gente que antes lo veía de otra manera. Sí, 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 el color rojo sí. ¿Me cambió? Sí, porque una cosa es decir, bueno, este pibe está chapita. Y está chapita y bueno, qué sé yo, hace parte de... Es partido. Hace parte del número 22. Pero cuando va un funeral, se pone el traje y... Y otro tema es cuando... Viste, cuando el tipo viene y mata a siete. Y entonces el juez o el fiscal lo primero que hace es decir, a ver, está ubicado en tiempo y lugar. No, no está su señoría. Bueno, entonces que proceda otro. Esto es muy delicado para la toma de decisiones. Es terrible. Hay 10.000, en la Argentina son 10.000, 5.000, 8.000. Los que toman decisiones importantes. Si inventaron que son 10.000, le dijimos que son 10.000. Está bien. Porque si no, ¿para quién escribo? Escribo para 100, queda feo. Bueno, escribo para 10.000. Listo, hablo para 10.000. Lindo número. Bueno, en esos 10.000 hoy se dieron cuenta que está fuera de tiempo y lugar. Y entonces el aparato institucional, nuestros obispos, nuestros rabinos, los senadores, los diputados, la Corte Suprema. O sea, hemos quedado todos anonadados. Entonces, en esta situación tenemos que empezar a proceder. Se dieron cuenta. O sea, por eso lo del Haskell, por eso empezaron a rebobinar. Pero claro, llegan las crónicas del exterior. Y te empiezan a llegar las crónicas que te dicen, mirá, el tipo que es de Hungría. Y se echa de suerte que ese está en el cono sur, no sé de qué continente y no está acá. Porque no se puede pelear con Marx. No se puede pelear con Marx. Todos al mismo tiempo. Es un desorden conceptual. Pero aparte, la remató con el tema de los monopolios. Eso fue tremendo. Problema de los monopolios que se apropian del excedente del consumidor. El primer celular que yo compré, mucho más grande que todos los que compraron ustedes, porque soy el más viejo, vos te lo podías cargar a banderola. No, no, el ladrillo. No, no, era la valijita. ¿Cuánto me lo cobró Macri? Claro, eran de Macri. Claro, de Movicon. Movicon. ¿Cuánto pagué ese celular? Mucho. Porque no había teléfono. Mucho. Lo pagué 3.000 dólares. Entonces, porque se apropian del excedente del consumidor. El teléfono más caro... Ahora hoy lo pagás 1.000 dólares el más caro. Bueno, está bien, 3.000. No, 3.000. Yo lo que te digo es, el primer televisor a color que se vendió fue carísimo, porque se apropia del excedente del consumidor. No tiene nada que ver con los costos, es un precio de escasez. Los monopolios naturalmente se apropian del excedente del consumidor. No es el precio de equilibrio. Vos aceptás monopolios en la sociedad en tanto y en cuanto estén regulados por el Estado. El secretario de Comercio dice, mira, llega un solo cable de luz a tu casa. No es que podés optar entre tres compañías. No se puede cobrar lo que quiere. Muy bien, por eso son los servicios públicos y algunas empresas monopólicas eficientes en la economía, si hay un Estado que ordena, no hay ningún inconveniente, es más eficiente que una competencia innecesaria. No siempre la competencia es la que favorece. Ahora, monopolio sin Estado es tremendo, que es lo que justificó. Pero Guillermo, eso se discute en algún lugar. Claro que se discute. No, 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 no. No, no, no se discute en ningún lado. Pero es imposible no pagar impuestos. No se discute bien en Estados Unidos. Es imposible no pagar impuestos en Estados Unidos. Claro. Entonces, cuando vos tenés el aparato militar más importante del mundo, Estados Unidos todavía puede destruir el mundo 44 veces. Alcanza con uno, pero ellos multiplicaron por 44. Ellos saben que tienen que pagar los impuestos para que esas flotas... Uy, imagínate lo que sale un día de navegar de un portaaviones nuclear. Con los submarinos. Pero para eso tienen el presupuesto más... Todos los países del mundo sumados no llegan al presupuesto militar de Estados Unidos. Ellos saben que lo tienen que abastecer. No está en discusión. Entonces, lo que acaba de pasar con Milley es que está desubicado en tiempo y lugar. Fue al lugar equivocado y en el tiempo también equivocado. Cualquier juez dice... Pero fue al lugar equivocado o con el discurso equivocado. No, pero no importa. Fue al lugar. El discurso en el lugar que no correspondía. Es un poco lo que yo decía. El tipo va... De pronto te das cuenta que vive en un mundo que es un mundo de fantasía. No, pero cuando se desubica... Es un mundo de fantasía. ¿Qué dice el fiscal? No, pero la reacción. Está interesante lo que dice el fiscal. No, no, él está hablando de la reacción. La reacción de la gente. Yo digo que comienzo. ¿Qué dice el fiscal? ¿Qué dice el juez? Señor, es inimputable. Mató a ocho, pero no podemos hacer nada. Es inimputable. ¿Qué dicen los 10.000 decisores de la Argentina? Y esto es lo que empezó a pasar hoy. Por eso cuando llegan las crónicas, cuando vos te ves lo que empieza a pasar en el dos, lo que empieza a pasar cuando todos nos miramos. Porque una cosa es que yo diga... Mirá, Lustó, vos dedicate a controlar porque no vas a trabajar, no trabajaste en tu vida. Entonces los radicales a controlar, los peronistas a trabajar. Bueno, él contará cualquier pavada, que es lo que suele hacer. Ahora, más o menos tenemos un código. Ahora, cuando estamos así, ante una situación, y los dos nos quedamos mirando, es que estamos... Es que esa es la sensación. Es que la sensación es esa. No saben para dónde agarrarlo. Ya pasó mañana. Tenemos que... Yo de... Vinimos acá en el primer programa y dijimos, muchachos, estamos optimistas. Vamos a reflexionar sobre el día después de mañana. Mañana ya es mi ley y el día después tenemos que organizarlo. Sí. Decimos algunas cosas sobre que él se pone nervioso, sobre algunos barrios. Decimos esto, organizamos el peronismo. Ahora ya llegá, ya estamos en el día después. Ya estamos en el día después. Esto es inadmisible, no puede ser. O sea que es correcto que hoy fue un hito en el... Hoy fue un punto de inflexión. Un punto de inflexión en el gobierno de Milley. Hoy Stolviser dijo algo que fue muy interesante, una de las reflexiones... Es raro que yo esté de acuerdo con Stolviser, pero dijo algo que fue una reflexión muy interesante. Dijo que a partir de haberlo escuchado en Davos, ella lo que le pasaba era que le resultaba mucho más complejo, mucho más difícil y mucho más imposible otorgarle los poderes para que él pudiera... Bueno, claro, claro. Para que él pudiera... Claro, claro, claro. Hay que pensar. Dijo eso. Porque está en la gente. Dijo, es una persona que yo no puedo dar dos años de... Mucha gente lo dijo en Twitter. Pero lo dijo Stolviser. Y es muy importante. Imaginate vos si tuviéramos armas nucleares. Claro. Y este muchacho tiene... Apliéndote el botón rojo. Bueno, en este momento... Guillermo, dejame repasar unas cosas primero de Milley, después de reacciones. Para que vean. Y otra cosa que marca también lo que vos decís, Guillermo, lo que sentimos todos, es que entró en un frenesí tuitero hoy Milley. Sí, hace dos días. Que llegó a tuitear imágenes pornográficas, dibujos pornográficos. ¿Sí? No, serio. No lo vamos a mostrar. Pero algunos vamos a mostrar. Sí, pero si estamos en horario de protección al menor. Un nivel de desubicación de Milley. Retuiteando cualquier estupidez, cualquier meme grosero, una cosa vergonzosa. Claro, él mismo se hubiera dado cuenta en algún lugar inconscientemente del papelón que hizo. Entonces, bueno, se quiere fortalecer retuiteando idioteces. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, los inventos socialistas. El cambio climático, la agenda de género y ¿qué otra cosa más será? Y el control de los monopolios. Y no sé qué otra cosa más. Al repitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismo de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Bueno, acá se apila, como siempre, a todos en contra. Yo digo, ¿hay alguien serio en el mundo con algún tipo de poder o renombre que niegue la agenda de género o que niegue el cambio climático? Es imposible. Por eso es un papelón, por eso todo lo que digo es un papelón. Trump y Bolsonaro. Habla del ambientalismo como un freno al... Trump y Bolsonaro no son los únicos. No, pero... Y está la cárcel globalmente... Trump no se cita. Habla del ambientalismo como un freno al capital, como un freno al capitalismo. Es muy fuerte lo que dice. Un ataque global. A ver, el cambio climático está reconocido como fenómeno por la ONU. Está el protocolo de Kioto. Pero aparte los representantes de los países más importantes se juntan, no sé, anualmente o bianualmente para mirar eso. Dos de los ejes de Davos de este año fueron precisamente el impacto que hay en la sociedad actualmente en las mujeres y la agenda de género y el cambio climático. Esos fueron dos ejes propuestos en Davos. Ojo que otra cosa es que vos digas como país, mirá, a mí la agenda no me conviene climática porque yo no llego o porque me perjudica y demás. Pero no niego el cambio climático. No digo que es un invento socialista. Pero cerré el orto. No negarlo. No, no vos, no vos. ¿Por qué, Pablo? Si vas ahí, digo, vos más o menos, más o menos hacés una estrategia cuando vas a hablar frente a esas personas. Y hay un montón de cosas que podés pensar, incluso planificar, ejecutar en tu país. Pero callate la boca ahí. No, pero yo... Si solo te perjudica. No tiene registro. No tiene registro. No tiene registro. Y no tiene filtro. Es un tipo que, como decía, es inimputable porque está atacando globalmente. Es durísimo, es de extrema. No sé ni hablar de lo lejos que está de la gente. Acá nos estamos cagando de hambre y él hablando por 20 minutos que la gente habrá estado así. Eso es verdad. La gente de a pie no entendió nada. Creo que nada de lo que dijo hoy le importa a un tipo que va al supermercado hoy y encuentra los precios al doble. Yo te juro, estaba con la nena haciendo, bueno, nada, como mamá en mi casa. Y prendí la tele y ya lo escuché. Cinco minutos y dije, perdón. La nena me hablaba, todo. Digo, pero no lo podés entender, no lo podés seguir. Y algunas cosas, palabras que nos resuenan a nosotros que estamos acá en la Argentina cagándonos de hambre. Decís, ¿qué carajo que eso es decir? Y cuando a veces nos hace acordar a lo que dice Moreno, a Galtieri, a cosas horribles, espantosas que atrasan. Bueno, vamos a ver algo que se dijo, yo lo leí o no me acuerdo ya quién lo dijo. Dijo, esto es exacto lo de una charla TED del 2019. Yo dije, no, voy a repetir la demás estupidez de una charla TED cuatro años después representando a la Argentina. Me pareció una locura. No lo creo. No lo creo. No lo puedo creer. Estás exagerando. Para mí no. Pero esta gente de la producción, viste, no te deja pasar una. Ah, son jodidos, che. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual. Entre el 0 y el 1800 el mundo crecía a una tasa del 0,02% en términos de cápita. No debemos olvidar nunca que para el año 1800 cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema. El 95% de la población del planeta Tierra estaba por debajo de la línea de pobreza extrema. ¡Es una vergüenza! Mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020. Hoy las personas debajo de la línea extrema es menos del 5%. ¡No le digas! El Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos. Es que la lógica del populismo y el socialismo lo que hace es destrozar los incentivos. Y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica. Hace que la torta termine siendo más chica y que todos terminemos siendo más pobres. Porque nunca debe observarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. Asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Porque aquellos países que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. Y aquellos que son más libres tienen un PBI per cápita casi 8 veces más grande. El desil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. El desil más bajo de la distribución, es decir, los que peor están, sí ganan 11 veces más de los que ganan los países reprimidos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar. En los países que son libres, la pobreza es 25 veces menor. La propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal. Es muy importante la propiedad privada para que sean ustedes los que intercambian, que es la competencia. Es decir, que haya libre entrada y salida. La libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social. Con la división del trabajo y nos veamos obligados a lo que es la quinta institución del capitalismo, que es la cooperación social. Donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ustedes no pueden ser exitosos en el capitalismo sin servir al prójimo con bienes de calidad a un mejor precio. Recicló un discurso en San Nicolás. Mirá, el aplauso que es todo para los productores. Para la productora que en serio terminó este laburo hace minutos nada más. Muy bien, muy bien. Excelente. Hay que felicitarlos de verdad. De verdad, hacen un laburo espectacular. ¿Sabés qué me da bronca? Porque el otro día, todos los medios diciendo, no, que el presidente dedicó el domingo a escribir su discurso para Davos. A copiar, copiar, copi-page. Claro, hizo copi-page de algo del 2019. ¡Qué cara dura, por Dios! No fue un discurso en Davos, fue un discurso en Vagos. Yo lo digo, por lo menos ya que te lo prenden. Acá dijimos el domingo que el discurso de Davos iba a tener este estilo, que iba a empezar a explicar. Lo dijimos. Ahora, a pesar de que dijimos que iba a ser algo así, hoy estamos anonadados. Sí, fue muchísimo más. Es apocalipsis. Una cosa es decir, bueno, va a ir a explicar el anarcocapitalismo y los muchachos lo van a aprender. No, es una barbaridad. Esta desubicación desordena al Poder Ejecutivo argentino, que es unipersonal. Respecto de lo que... El Poder Ejecutivo es unipersonal, no es colegiado como el Congreso. Si en el Congreso, si alguno se desvaría, bueno, está. Incluso en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo es unipersonal. No, no es un tema... Por eso el punto de inflexión es muy importante. Y el hallazgo nuestro es decir, mire, estamos también anonadados, invitamos a que reflexionemos sobre el día después, al conjunto. Hay que reflexionar en el conjunto sobre el día después. Ni siquiera quisieron hacer esa famosa foto de compromiso que hacen muchos mandatarios que se encuentran. Es la foto de la palmada, viste, la de... Sí, después cada uno se va, no habla ni dos segundos. Macron lo esquivó. El diario La Nación, no página 12, dijo que alguien, después de la charla, dijo que le va a costar mucho conseguir fotos con... Lo contamos acá, con dirigentes... A la voz pensó, dirigentes se van a escapar. Los empresarios lo van a amar. Eso decía el diario La Nación. ¿Cómo van a ser los directores del fondo para firmar? No es un tema menor, los directores del fondo tienen que elevar el informe que le van a hacer. Hasta ahora tenemos una opinión personal del staff del fondo, opinión personal. Eso se transforma en un informe elevado a la directora ejecutiva que lo tiene que llevar al directorio del fondo. ¿Cómo van a firmar después? Ahora que tengo una pequeña muestra de cómo se llevó Millet con Georgieva. A ver, para que lo interpretes vos. Vos miralo tranquilo y me lo interpretás. A ver qué pasaba en Davos. A ver. A ver. A ver. Ahí está, Cristalina Georgieva y la otra es Guita Gopiná, que es la segunda, entiendo yo, del fondo. Guita Gopiná es la segunda. La India. La Morocha es de la India. Y después está Cristalina Georgieva. ¿Y esto qué pasa acá? Mirá, Lagar lo echó a Caputo, tiene una comprensión cabal de lo que está pasando en la Argentina. Después esto es show, no tiene ninguna importancia. No tiene importancia. El fondo es una institución con memoria. Ahí los muchachos van, está la burocracia. Vos decís que después el discurso es más difícil para el fondo firmar. No, pero es muy difícil. Es muy difícil para cualquiera de nosotros. Vos lo dijiste bien, el tipo que tiene que enterrar algunos millones. Es imposible. ¿De dónde terminen con esta pavada? El problema es terminen con esta pavada. Y esta situación lo tenemos que ordenar. Guillermo lo dijo, ¿eh? ¿Qué dijo? Dijo que los 4.700 millones de desembolso lo tiene que aprobar ahora el directorio. Muchachos, esto es... Hoy hay un punto de inflexión. Estos tratan de tapar el sol con la mano y ya se vio. Por eso te digo, es muy delicado. Obviamente que es un programa que le tengo que poner onda, humor, buen trato, con esto. Pero hay un momento en que tenemos que empezar a reflexionar. Porque está todo nuestro patrimonio. ¿Quieren ver lo que tuiteaba a Milet? Dale. Pará, empecemos a temblar con Naciones Unidas, ¿no? No, pero pará, pará. Te digo una cosa. Ya que ni el FMI quiere ir a cagarte, imaginate lo que es el chabón. A mí me interesa saber cómo va a impactar esto puntualmente en el círculo rojo que llevó a Milet a la presidencia. Milet dio un clarísimo apoyo a los monopolios en su discurso en Davos. ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? Él está abriendo las puertas. ¿Qué piensan los monopolios que le apoyaron a él? ¿Qué piensa Marcos Galperin si viene Amazon, por ejemplo? Tanto que hablan de competencia. A ver, creo que es muy importante el punto que hizo Guillermo hace unos minutos. Porque se le va a esmerilar mucho el apoyo. Solo le van a quedar los prebendarios, los que pusieron plata en la campaña y recibieron cargos. Y los fanáticos. Bueno, eso es el punto que está señalando Moreno. También invita a un mundo anacrónico porque les ofrece a los empresarios una Argentina de trabajo esclavo con tal vez una jornada laboral de comienzos de la revolución industrial donde había chicos de 14 años laburando 14 horas por día. Tampoco los empresarios son tontos y se creen que él va a poder aplicar esa locura en este país ni en ningún país del mundo. Así que tampoco sirve como carnada eso. Pero mirá, las locuras que retuiteó Milley. Hay una que ponemos y la otra vamos a ver si la ponemos o no. Pero mirá esta por ejemplo. Hay una chica en tanga, un dibujo de una chica en tanga con un tipo al lado mirándolo a él. Si lo podés acercar, mejor. Así se ve. Digo, qué necesidad. Ah, pero hay un varón también. Hay un varón también. Hay un varón al lado. Se te ve la tanda. Y una chica. Es esa historia de me meto en tu sábana. Eso te iba a decir. Me hizo acordar a eso que dijo. Mírenlo, mírenlo. Mientras no estás en tu sábana. Ahora mirá el nivel de sexismo. Mirá el nivel de sexismo. Mirá el nivel de machismo, de asquerosidad absoluta. Totalmente en sintonía con su discurso desagradable y retrógrado. Es increíble. Y tengo permiso para mostrar el otro, el del pene, ¿no? No, esto es desagradable. ¿Qué habla, Pablo? Esto es desagradable. El horario de protección al menor. Yo me metí en la cuenta de este tipo. Y ¿sabes qué? Hasta te diría violento. Te diría hasta rosa lo violento. ¿Es ese Twitter de él? Él retuitea a este muchacho que es un libertario muy zarpado de Estados Unidos que pone cualquier barbaridad. Él lo retuitea hoy, entre tantas cosas de retuitear. Pero es una imagen sexista, de mal gusto, adolescente, masturbatorio. No, no, no. Pero ni siquiera porque un adolescente hoy no tiene esa mirada de género. No, pero tiene una vez... Esto es de un nivel de machismo y chasquerosidad absoluta. Hay algo peor. Tiene obsesión. Tiene una obsesión por el tema. Para mostrar el otro meme. ¿Se puede mostrar? ¿Estás seguro que se puede mostrar? Bueno, dice Javier Milei yéndose de Davos después de haberle dicho al tipo que es Klaus Schwab, que es el fundador, Fuck off. Y pongámoslo poquito. Es un pen enorme. Listo, basta. Ya está. Te das cuenta. Porque aparte, el tipo... Es un pibe de 14 años. No, no, no. Eso es un nivel de... Un adolescente. Dicimos que estaba en la edad del pavo, ¿no? No, pero además, lo que te quiero decir es que es un tipo que atrase, es un tipo que no se da cuenta de la investidura que tiene. Es un presidente. No puede retuitear eso. Y además de sí mismo. ¿Entendés? Como diciendo, la tengo más grande que... Bueno, pero tiene tal obsesión. Pero viste ese de que la tiene más grande que nadie. No, no, no. Es una locura. No, yo te digo de verdad. Es de un complejo de inferioridad. Tiene tal obsesión por el tema que me hace acordar. ¿Vieron cuando hablábamos que él había sido rechazado por el banco? Es un complejo de inferioridad enorme. Me parece... Te contaba que está bueno eso. Digo, viste cuando hablamos del Banco Central que tuvo esa obsesión a raíz de... Le dieron la pasantía y lo echaron. Me da la sensación, y voy a tratar de ser lo más ubicada posible, que tiene como una obsesión con el tema íntimo. No sé si es una cuestión reprimida o alguna cuestión que le cuesta. Desconozco. De inseguridad. O de inseguridad. El sexo tántrico, de hecho, es algo muy... O de inseguridad o de no poder algo, lo que fuera, que tiene como una obsesión con el tema. Y le genera una violencia y una represión interna muy grande. Porque es obsesivo el tema. ¿Sabés que sí? La persona... Guillermo, ¿te sorprendió eso? Sí. Nosotros dijimos en algún momento que en términos económicos estaba en la edad del pavo. Porque estas son discusiones que se tienen en los bares de la... En la adolescencia. Claro, en los bares de la facultad y son cosas... Después me sorprendió que también fuera inmaduro espiritualmente. Pero bueno, se puede decir que está en un tránsito. Después, ¿cómo se viste? Y ahora ya cómo actúa. Entonces, estamos en un lío muy grande, muchachos. Esto es una cosa que no aconteció nunca. Nunca. Y por eso me hace recordar a Galtieri. Yo era joven en esa época, obviamente, 82. Pero los presidentes tienen un orden en el mundo, acá, donde sea. Esto está muy mal. Está desmadrado. Está desmadrado, está desmadrado. Esas imágenes, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? No, no tengo... Es una persona que tiene una inmadurez psíquica importante. Yo ya lo hemos hablado acá 50 millones de veces. Una persona que realmente tiene serios problemas psicológicos. Una inmadurez rota, ¿eh? Tiene... Igual a mí... Andá a saber qué es lo que le pasó en la vida para tener tantas dificultades, la verdad. Qué sé yo. Yo sé que ahora las dificultades las tenemos nosotros. Sí, claro. Yo sé que no podía. Quiero retomar algo. Carla, iba a... Quiero retomar algo que decís. Ahora el problema lo tenemos nosotros. Y Guillermo, cuando hablaba de esto, de alguien que no se ubica en tiempo y forma, o que casi como si fuera una persona inimputable. Es que no es inimputable. Justamente, no es inimputable. Porque todo lo que haga esa persona nos afecta a todos los argentinos, ¿entendés? Entonces yo no me puedo ni reír, ni decir libremente que no se ubica en tiempo y forma, digamos, si no se ubica en tiempo y forma, es un tipo que no puede estar a cargo, no puede ser presidente. Claro. Es que esto es el tema, porque podríamos reflexionar, traemos a un par de profesionales y qué le pasó en la vida. Pero no es lo relevante. No. El problema es que mañana hay que levantarse, vestirse y tomar decisiones en el mundo de la producción, de la comercialización y distribución de bienes y servicios. Que somos un pueblo urbano significa que nosotros sobrevivimos si el mercado está abastecido. Dependemos 100% del almacén. No es cierto, no es cierto que vivimos de nuestro trabajo. No. Por tu trabajo te dan unos billetes de colores. Que no me los puedo comer. Entonces, el mercado tiene que estar abastecido y para estarlo hay que producir. Y son cientos de miles de decisiones al mismo tiempo que toma el mercado de verdad. No el mercado que él está describiendo, el de verdad. El tipo que está cosechando que se termina en un producto que vos consumís abriendo la heladera que a su vez tiene que tener electricidad. Y que tiene que llegar en un tiempo determinado si no se te pudre. El 95% del pueblo argentino es urbano. No puede no funcionar el aparato productivo. No puede, no es que de repente, muchachos, es un problema de sobrevida. Pero vos crees que el aparato productivo se está... Esto y es obvio los tipos que tienen que tomar decisiones sobre su patrimonio mañana a las 6 de la mañana. Yo cuando reinventamos la Secretaría de Comercio, durante varios meses entraba a las 4 de la mañana porque teníamos que parar los camiones que ya salían con aumento. Las decisiones de mañana ya se tomaron. Entonces vos hoy están tomando, están... ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Entonces aprovechemos nuestro tiempo para hablar con esos 10.000. Al menos de tirar alguna idea. Porque no vas a pensar que algunos políticos hoy se están juntando. Es esto. Lo del dólar... Se empieza a cubrir encima con un espacio donde te secan la plaza de plata. No hay posibilidad de que vos ahorres si tenés una moneda porque la tasa de interés es absolutamente negativa. No tiene sentido que ahorres en tu propia mercancía porque no tenés a quién vendérsela. En el caso mío, los clavos no toman agua ni comen pasto. Pero la mayoría de los productos que ustedes consumen es elementos perecederos. Entonces el tipo de Arcor tiene que tomar decisiones sobre la galletita, la leche, la polenta. Y es una empresa. Y cuando Sumas empieza... Y hoy seguro que Pagani está esperando que digamos algo inteligente. Y en el diagnóstico es que lo está esperando. ¿Quién se lo va a decir? ¿Su gerente? ¿Vos te pensás que él tiene un tipo que le puede explicar esto? ¿No está acostumbrado a Pagani a tener un presidente que no está en tiempo y lugar, hermano? ¿No están acostumbrados? Tienen que ir a una reunión y decir, mire, va a pasar esto. Y más o menos pasa. Vos decís que está diciendo en este momento, prefería el lodo de Moreno. No, todo está tirando duro de lo mal. Porque está vos con esos zapatos y a que aparezca algo inteligente. No, en serio que muchos están diciendo, prefería el quilombero de Moreno. Pero claro, viejo, es que tienen la necesidad de tomar decisiones sobre miles de personas y el patrimonio. Les pifian tres días y por ahí los tipos quedan dados vueltos. No, hoy había una cosa insólita que muchos supermercados tuvieron que cubrir de sus propios productos porque no estaban aceptando los precios de pan, por ejemplo, y de otros productos importantes. Una nación medianamente organizada tiene que tener ciertos grados de previsibilidad en las decisiones que se toman. Bueno, vamos a ver el tuit de Margarita Stolbizer para entrarle al tema de lo que pasa en el Parlamento, que es muy importante, tiene que ver con esto también. Es muy importante lo de Stolbizer. ¿Pones racionalidad en esto? Pónelo, pónelo. A ver, Ernie. El hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cuello, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos, no interesa gobernabilidad. Muy bien. Que no pierdan los más débiles y crear condiciones para crecer. No es así. Muy bien. Muy bien. Clarísimo. Clarísimo. Casi que no parece radical. Mirá lo que dice. No parece. Es muy raro porque si uno lo dice... Bueno, con los radicales en general no tengo nada que ver, ningún acuerdo, no estoy de acuerdo en nada. Pero esto es muy preciso. Va muy a la razón del problema. Mirá el desgobierno que hay. Hoy hay un dato que surgió de los diputados que estuvieron todo el día hoy en el Congreso. No se puede avanzar con esta mega, ultra insoportable ley. No, no, no. ¿Sabés por qué? Porque no hay nadie del gobierno que esté dispuesto o que tenga la autoridad para negociar. Bueno. Mandan segundas, terceras líneas que no... Le dicen, bueno, te votamos y cambiamos esto. Pablo, pues no sé, porque mi ley no quiere, no me dice. Pablo, discúlpame. A ver, explícalo vos, dale. No, digo, si tenés un tipo, no es que quiero explicar, pero digo, si vos tenés un tipo que dice que no hay diferencias sustantivas entre socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, socialdemócratas, socialdemócratas, cristianos, centristas, son todos iguales. O sea, ¿qué previsibilidad podés tener cuando tenés que discutir una ley de 800 artículos? El tipo te manda la ley de 800 artículos, cuando tenés la gente que la quiere votar, porque hay gente que la quiere votar, y te dicen, bueno, negociemos algunos cambios, una cosa la sacamos, y no hay uno que diga qué quiere el presidente, porque nadie sabe qué quiere el presidente, qué artículo quiere dejar, cuál está dispuesto a negociar, nada. Se han metido en un quilombo, que ahora se atrasa una semana más porque no hay nadie con quien negociar. Muchachos, para, mandás una ley al Congreso de 800 artículos y no negociás, ni mandás a alguien que negocie, ni nada, es una energía total. En realidad, él no quería negociar. Es un ex anarco capitalista, es eso. No, no es que no quiere negociar. No, no, no hay quien. Porque nadie en su sano juicio puede no negociar 600 artículos. Estamos de acuerdo. Hoy hubo un desfile por el despacho de Menem, el jefe del bloque de Libertad Avanza, en donde iban, como dice Pablo, diputados dispuestos, bueno, sentémonos, sentémonos, sentémonos. Y nada. Che, ¿qué podemos resolver? A ver, te podemos dar esto, cambiemos esto, vamos esto, cambiemos esta figurita. Y eran todos los que iban, los interlocutores que iban al despacho de Menem para hablar con los diputados, eran segundas y terceras líneas. Y les decían, bueno, mirá, yo no puedo tomar decisiones. No sé, qué sé yo. Y para qué viniste y no se me mandaron. Y me mandaron. Y entonces esto lo que hizo fue generar un efecto rebote en donde los diputados, la mayoría de ellos radicales y del sector de pichetos, de estos, los famosos 33 que parecen los mineros. Sí, tremendo. Bueno, los famosos 33, lo que en un momento dijeron, bueno, flaco, no me van a perder más el tiempo. Ahora, ¿sabes qué, Mariano? Vamos a ir con nuestro dictamen. Vamos a ir con nuestro dictamen. Y es muy probable, y es muy probable que haya tres dictámenes. Un dictamen por la mayoría que sería el de la Unión por la Patria que va a ser rechazado. De rechazar todo. Que van a rechazar todo. Después había un dictamen radical, que es un radical que tendría, que va con muchos radicales, gente del PRO, gente de la coalición cívica, que tendríamos unos 50, 55 votos, 60. Y después el otro, que es el de la libertad. Pero sería el tercer dictamen a tratar, el del que envía el gobierno. O sea, que olvidaste que es el tercero. La minoría es la minoría. Y que además ellos, digamos, el gobierno quería que esto sea aprobado el fin de semana, cosa que no va a suceder de ninguna manera. ¿Por qué ellos mismos están haciendo lo que tienen que hacer? A mí me da la sensación que, lo dije la semana pasada, el presidente va en busca de que esto no se apruebe, no quiere que se apruebe. ¿Cómo no va a querer? Yo no creo... No quiere que se apruebe. No, quiere, pero no tiene las herramientas. No sabe. No negocia nada, no podés. No conoce el trabajo, Pablo. No conoce el trabajo. Pero entrepará. Con este gobierno, entre la operación maquiavélica y la inutilidad, anda siempre por la inutilidad. Sí, totalmente. No hay una cuestión... No hay ninguna operación maquiavélica. Es la inutilidad. Él se ha adelantado en concepto. En una nota que dio, no recuerdo las últimas dos notas que dio, dijo, pero muy claro lo dijo. Bueno, si no se aprueba como está, así la vamos a pasar peor, y ahí tienen los culpables. Porque él quiere... Pero por lo menos... Porque quiere caos. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere? Si no quiere negociar, no sé qué tiene que negociar si no se apruebe. Es cierto que dijo eso, pero además no sabe cómo hacer para que se apruebe una ley. No sabe. Yo creo que la gata está por ahí, está dando en la tecla, leo e intuyo, ¿eh? Porque recordemos que este DNU brutal no es del todo domineísta. Pero no es el DNU. Estamos hablando de dos cosas diferentes. La ley. La ley. La ley. La de Bullrich. Capaz que fue algo que tuvo que aceptar y en realidad en el fondo no quiere que se lo acepte. No, no. ¿Y qué sé yo? Son dos cosas distintas. El cabo lo quiere. Una cosa es el DNU, que el DNU está en vigencia hasta tanto sea rechazado. Sí, eso sí. Eso está en vigencia, salvo la parte laboral, está en vigencia. Y después está la otra parte que son los 800 artículos, casi la reforma constitucional que quiere hacer este fulano con esta ley, esta ley ómnibus, esta ley gigante. A cómo se dé. A cómo se dé. El tema es, lo que está pasando es que normalmente lo que ocurre en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Parlamento, se negocia. Se negocia, no está mal negociar. Vemos el informe de la ley y entonces ahí se van a aclarar algunas cosas. A ver. ¿Se complica o no el proyecto del Jabo y sus jefes para lotear la Argentina? Sexto día de debate, que es lo que va a pasar con la ley ómnibus. ¿Qué van a aprobar, qué no van a aprobar y qué se está negociando? Es una clásica rosca. La cuestión vinculada a las facultades delegadas que está pidiendo mi ley, facultades vinculadas a lo legislativo, que quiere mi ley que sea por dos años, prorrogable dos años más con decisión del Poder Ejecutivo. El que dijo, no, mira, así no va a ser, fue Pichetto. O fue su bloque. En principio entendemos que el DNU, como está planteada la ley, que es por el sí o por el no, que no hay posibilidad de abrirlo, entendemos que nos pone en una coyuntura en donde básicamente la impresión mayoritaria del bloque es el recaso. Este es uno de los puntos, puntos de negociación. El otro punto está vinculado a, como el más clave, el más importante, jubilaciones. También retenciones, porque están pidiendo una baja y el gobierno no quiere cederla. Y después está también la cuestión de poder tomar deuda sin autorización del Congreso. Una pesadilla. Que anoche, cuando no se llegó a un acuerdo, lo que decían, tanto el radicalismo como el PRO y el bloque de Pichetto es, bueno, vamos con un dictamen nuestro. Entonces habrá tres dictámenes, con la posibilidad de que el dictamen de Javier Milei, del gobierno de Javier Milei, o el dictamen del oficialismo de los diputados de Milei, sea, quede tercero, porque no sea ni siquiera el dictamen ni de mayoría, ni el primero de minoría, tenga menos votos que el de este bloque. Nunca vi una cosa así, Gustavo. Nunca vi. Esto nunca lo vi. Cuatro palabras. Esto nunca lo vi. Esto nunca lo vi. Díganle más rápido. Esto nunca lo vi. Esto nunca lo vi. La mamá de Chano hablando de salud mental. Entonces, los artículos que propone la ley Omnibus, estamos interesados en sentarnos a una mesa a discutir con los legisladores estos cambios. Después vino la gente de los alquileres a favor y en contra. Ya cuando estábamos en medio de la campaña y nos fijamos quiénes eran los aportes económicos para la campaña del presidente, vimos por casualidad que el presidente de la Cámara Inmobiliaria era aportante económico para la campaña de Milei. Y después vimos que el decreto derogado a la ley de alquileres y que además no se sabe quién lo escribió. Bueno, no es que querramos ser paranoicos, pero si no se sabe quién lo escribió, si la Cámara Inmobiliaria puso plata para la campaña, si además todo lo que plantea el decreto favorece al mercado inmobiliario, habrá sido que en realidad esa parte la escribió la Cámara Inmobiliaria. Después lo del biodiesel, después la reforma al Código Penal, después la reforma al Código Civil, después cayeron los artistas para quejarse porque se desfinancia el Instituto de la Música. Ayer, los yerbateros, los azucareros, piscas. Todo mezclado. ¡Vaya! ¿Qué es eso? Parece peligroso. Bueno, es un experimento bastante confidencial y secreto. Bien, adelante, Bart. Pero tú sabes qué puede pasar cuando mezclas ácidos y bases. ¡Ah, ya lo sé! Es absolutamente imposible darse un debate en serio en este contexto. Claro, claro. Es muy difícil. Es imposible entender que este proyecto de ley, Omnibus, con todo este paquete, puede estar incluido en ese punto uno del decreto de convocatoria. Y lo digo con el espíritu de colaboración hacia el Poder Ejecutivo, porque mañana cualquiera va a decir, y obviamente todos lo vamos a repetir en una sesión de Cámara, no estamos habilitados para dar este debate, porque en las sesiones extraordinarias solamente se pueden tratar los temas que están incluidos en el decreto de convocatoria. Y todos los temas de los que se hablaron aquí en estos días no están en el decreto de convocatoria. No hace falta que lo digas. Tenemos que hablar de un nuevo revés judicial al mega DNU, Baner. Exactamente, porque un tribunal superior, una Cámara, la Cámara de lo Contencioso Administrativo, confirma que los amparos, las causas contra este decreto de necesidad de urgencia, tienen que tramitar por separado. Esto va en contra de lo que quiere el gobierno. ¿Qué quiere el gobierno? Que todos vayan al amparo colectivo, que todo vaya al fuero contencioso administrativo, y se trate en alguna manera en un solo expediente, con lo cual no termina nunca saliendo un fallo que podría declarar la inconstitucionalidad de este decreto. Mientras tanto sigue vigente. Claro, lo que dicen ahora los jueces es que cada uno de los amparos, cada una de las causas, tiene que tramitar por separado, con los cuales las chances para que sea declarado inconstitucional son mayores. Te lo pido, por favor. ¡Durísimo! Amparados y desamparados. Bueno, señores, que la ley abro y salabanquina. Quiero agregar algo. ¿Lo puedo contar? ¿Quién me lo dice? Sí, lo voy a tener que contar. Sí, claro, cómonos. Me dice Diego Giacomini, que nos está mirando, nos ve todas las noches, aunque hoy estaba invitado y no quiso venir. No, se van a contar. Que hay párrafos enteros copiados exactos de un libro de Israel Kirchner. Israel Kirchner, no Kirchner, ¿no? Israel Kirchner es un economista estadounidense de la escuela austríaca. Y bueno, ahora hagan su magia a los que les gusta buscar la... Los plagios y van a encontrar en los libros, en un libro, y me dice, ¿sabés cómo sé? Porque yo le mostré el libro de Israel Kirchner. Ay, no, no, no. Si lo perdonan. Él se lo mostró a mi ley. Porque Giacomini se lo mostró a mi ley. Giacomini es el que lo ingresa. Claro. Él es novato en este tema. Como todo novato, se entusiasma. Por eso te digo que es adolescente. Estamos en una situación muy compleja. Pero sin el propio debate. Sin expert. Sin expert. En el propio debate lo había hecho. Perdón, alguno va a encontrar las partes plagiadas. Porque si hay algo que le encanta a mi ley es plagiar. Plagiada. Plagiada de Israel. Sin el propio debate, digo, sin el propio debate pre-presidencial. Se autoplagió. El tipo plagió. Plagia permanentemente. Es un negacionista de todo y es un copiador serial. Digo, es así. Le forma parte. Y yo no lo creo que tenga que ver con una cuestión de un adolescente. Es un señor ya grande con las dos bolas que le llegan a la rodilla. Que tiene de verdad problemas. ¿Lo viste? No tuve la suerte ni la desgracia. ¿Y por qué tiene el pie tan chiquito? Lo que digo... Bueno, fíjate. Iba a ir a decir eso. Pero las bolas grandes. Es una obsesión que tiene. Fíjate la obsesión que tuvieron de aclarar que el pie no era chiquito, era grande. Y la foto del pene grande... Entonces, ¿qué crees vos? ¿No es adolescente? No. Nadie dice que es adolescente. ¿Qué tiene rasgos adolescente? Yo creo que tiene un problema grave que tiene que ver con... Esa cuestión resentida del rechazo en su laburo, en su vida... La pasantía del Banco Central. En el colegio se comía bastante la buena. En su papá, en el colegio, en el laburo y evidentemente en algún momento íntimo lo habrá tenido. Porque si no, de verdad no tiene sentido. Pero está bien, pero ahora insisto. Bueno, ¿esta persona está manejando los del primer país? Suscribo con Moreno. Digo, esto es lo importante acá es el tema que se va a hacer. Pero me importa un carajo lo que le pasó a la vida, la verdad. No, bueno, pero perdóname. Que Valle lo trate en terapia. Que Valle lo trate en terapia. Pero que no se desquite contra nosotros. Pero Mariano, yo no se desquite. Yo entiendo lo que vos decís, Mariano. Pero no se desquita, él es así. Es así. Así lo eligieron. Vos lo votaste. Vos. Lamentablemente... Lamentablemente... Lamentablemente este tipo tiene los destinos de nuestro país que tiene tantos problemas. Qué locura, ¿eh? Porque metido ahí, hasta hay leyes que quieren impedir que se pueda seguir promoviendo la construcción en barrios populares. Es de una animalada tan grande alguna cosa. Es de maldad. También es de maldad. Muy cruel. Es de maldad. Muy triste también. Es de no sensibilidad social. Yo digo, cuando alguien se propone ser gobierno, para qué, digamos, está bien. Ponele que querés hacer tu negocio. Ponele que querés llorear. Ponele que hay parte de la corrupción que no te jode y te favorece. Ponele. Pero se supone que querés hacer algo bueno. Esto es fanatismo. Fundamentalismo. Este es el fanatismo del demente de Federico Sturzenegger. Milei no leyó esto. Milei no leyó esto. Guillermo, ¿vos qué pensás? No lo leyó. Lo compró porque era desregulatorio y lo mandó hoy. Nadie sabe quién lo hizo. Y en qué momento de locura. Vos lo ves ahí, experto. El nivel de malicia, de cinismo, de guachada. De callar a alguien que está diciendo eso, que ni siquiera se le cumplieron los cinco minutos, ni los dos más que le faltaban. Pero es una presión de cierta. Es decir, falta una minuta. Igual yo entiendo lo que dice Carla, porque el tipo está diciendo, Maquera está diciendo vivir sin cloacas, vivir sin esto. Lo que ocurre cuando una familia no tiene, viven los padres y los niños viven junto con los adultos. Y tener un cuarto para que los niños puedan dormir separado. Imagínense lo que significa esto. Le quedan cuatro minutos. Le chupo huevo todo. Es deshumanista. La sensibilidad, cero. Sensibilidad, cero. Lo único que tenés que hacer es esperar tu momento y decirle, te quedan cuatro minutos. Sí, sí, señor Berni. Es anti-humano, deshumano. No sé, es una falta de humanidad tremenda. No, no, mientras hablaba este pibe, escuché ayer o antes de ayer para que Margarita Barrientos diga que los comedores no tienen que, de verdad no tendrían que existir. Nunca la vi tan sincerada porque obviamente ella está a cargo de un comedor enorme, empezó de a poco, siempre tuvo de alguna manera del gobierno de turno alguna mano, algo, pero ya ni los comedores ya, o sea, realmente no veo la parte humana, no veo la parte, no veo el bienestar general, no veo nada de lo que dijo Endavos y lo que se la pasa diciendo. La verdad que es muy triste y muy desesperanzador. Creo que es una bisagra. Si había esperanza, hoy creo que se acabó, lamentablemente. A ver, ¿para dónde vamos ahora? Bueno, vamos a aflojar un poquito. Sí, por favor, por favor. Guillermo, ¿querés aflojar un poquito o querés endurecer? No, yo antes de simplemente... Antes de que aflojemos, terminemos con lo importante. No, por eso, simplemente pedirle a los que mañana tienen que tomar decisiones en el aparato productivo, que tomen las decisiones preservando sus negocios y al margen de lo que pueda hacer el gobierno. El empresario argentino no sabe hacer eso. Hemos pasado muchas situaciones extremadamente inestables. Pasamos la guerra de Malvinas, pasamos el 89, pasamos el 2001. Los empresarios saben cómo poder funcionar manteniendo en marcha sus negocios sin desabastecer el mercado y esperando que cambie el tiempo. Pero hay que abastecer el mercado, hay que estar en condiciones de producir. Pero vos tenés miedo que se desabastece el mercado. Si no hay decisiones económicas por obvia consecuencia, vos cuando compras el litro de leche, son miles de decisiones que se tomaron sin que uno esté coordinado con el otro. Vos conocés uno para atrás y otro para adelante hasta que vos te tomás la leche. ¿Y qué es lo que llevaría a que se traveso? Que en realidad, ante la incerteza de lo que va a pasar en el Poder Ejecutivo, ya que no está ubicado en tiempo y lugar, vos decidas no hacer nada. Y entonces, como todavía no me parece que estemos en condiciones de generar un hecho institucional que permita una continuidad honorable, entonces la recomendación a los empresarios es, muchachos, y a ustedes depende que los mercados estén abastecidos. Pónganse de acuerdo, miren, viene el precio al alza, no te lo compro, todas esas pavadas, pongámonos de acuerdo, muchachos. Minimicemos el daño a la población. Y eso hoy tiene que ver con las empresas abasteciendo el mercado. Y yo me sumo a una cuestión más. Yo creo que así como Moreno apela a los empresarios, yo apelo a los diputados. Porque los diputados tienen que tener la responsabilidad, no voy a apelar a la gente del PRO porque creo que es irrecuperable, pero sí cuando, y la libertad avanza, ni hablar. Pero los radicales, la gente de la coalición cívica, los 33 de Minero, los 33 de Pichetto, Margarita Stolbizer, es gente que tiene una sensibilidad y una gimnasia política envidiable. Entonces, que piensen en el pueblo argentino en el momento de tomar las decisiones que tomen. Bueno, igual para decir, todavía queda bastante tiempo, parece. Pero siempre es bueno construir ladrillos sobre ladrillos. Nos vamos a relajar un poquito para el este. Vieron que en el este había un tipo, un motoquero dando vuelta, dando vuelta. Y tanto dio vuelta, tanto dio vuelta. ¿Qué pasó? Se la encontró, se la encontró. Dicen, dicen. ¿En punta del este? Vamos a ver. Vamos a ver. Puedo decir que se la encontró.